Si a ustedes les gustaba el drama, acabo de parar mi teléfono el día de ayer, la noche y feo ¡Hola! ¡Hola! Va a ser un día bueno, gente, va a ser un día bueno ¡Mira bestia, bro! ¡Mira cómo maneja! ¡Ahhh! ¡No, brujo! ¡GENTIA! 50,000 chicos, ¡uhuu! ¡Facha, eh! ¡Qué pinta! ¡Ja, ja! Bueno, familia, si bien la felicidad de ahora es porque llegamos sanos y salvos el día de ayer Al final encontramos un hotel que está bastante bien Encontramos, aparte, gente que también está viniendo en moto Así que, no sé si tuviera la misma experiencia que nosotros ayer Pero vimos motos con las características de nosotros Ayer fue un día bastante raro, ¿eh? Porque normalmente, bueno, no estaba bien teniendo pensado en bloquear nada el día de ayer Porque dije que iba a ser una ruta fácil, no tan bonita Quizás no vamos a ver nada en el camino, así que no Solamente voy a dedicarme a manejar Pero, las últimas dos horas y media del viaje fueron bastante dramáticas Como han podido ver en el largo de todo el video La ropa está mojada aquí, pantalón no la puedo usar La mochila La mochila está completamente mojada El dron también se mojó un montón Ahí está toda la ropa colgada Un par de cosas más Ahí Fue un día duro, la verdad El chaval que también nos acabamos de despertar Este pueblo es muy chiquitito, ¿eh? No encontramos casi nada que hacer aquí Solamente es una parada técnica para seguir hasta Joyang Que es el pueblo más cercano En el que siempre hemos querido llegar Desde hace ya dos días, tres días Solamente son 100 kilómetros Y si les tengo que hablar del clima Porque es importante verlo Desde ayer ya aprendimos que tenemos que ver el clima antes de salir Hoy ya solamente hay 50% de probabilidad de lluvia No veo nubes negras Veo pura nubes blancas Cielo celestito Así que el miedo por ahora no existe En mi ser Este pueblito es muy chiquitito, de verdad Ayer solamente salimos a comer Salimos a comer Caminamos un ratito Y venimos directamente al hotel para dormir Porque estábamos molidos Aniquilados Destruidos Exhaustos Agotados Este viaje Bastante intenso el día de ayer Tenso, intenso Dramático Peligroso Y todos los adjetivos que tengan que ver con peligro Van bien para adjetivizar La noche de ayer Así que estoy bastante emocionado Porque es una de las ciudades que más me gustó en Vietnam Hace dos años Que se llama Hoia Super colorida Super bonita No veo la hora de llegar Ya tenemos como dos horas y media de manejo Porque vamos a parar un poquito Como siempre Aparte estamos ¿Cómo va el día? Genial Es increíble el camino Es Si es lo que comentaba Con Henry Que me decía a mi Que nos queríamos que todo el camino sería así ¿Sabes? Rollo ríos y tal A lo mejor tendríamos que ir más por carreteras secundarias Y estar empoblados así Sin nadie La gente te saluda Pero el tema es que si vamos por carreteras así Que va por campo Por granjas O por lugares más rurales Si nos toca un día como el de ayer Estoy seguro que morimos El día de hoy está No saben lo que es esto Es toda montaña No se ve por acá No tengo la cámara buena Pero Esto ¿Sabe qué me recordó? Me recordó a Filipinas Muchísimo Carreteras así muy chiquititas Muy angostas O sea, tienes que tocar el claxon Cada vez que haces una curva Si no viene un monstruo por ahí Y te quiere atropellar Y mola Palmera No es tropical Es como bosque Sí, sí Y el río Hay un río acá atrás Verde muy bonito Así que Recién llevamos como cuánto 40 minutos Una hora en el camino Y ya estamos Estamos felices con el resultado De esta hora Por ahora Es que también Ayer estuvimos tan 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 abajo De la pelota Tan abajo El Que ayer fue diferente Hoy día es un día diferente Así que hemos comenzado Como nuevos ánimos Nuevos Nuevos Todos Y ha comenzado perfecto La verdad que hasta ahora Esta parte del viaje Es una de las que más me ha encantado Ríos Montañas verdes Gente amable Pueblos Sumamente rural Y auténtico Eso es lo que yo siempre pensé De Vietnam Siempre lo que yo pensé De este viaje Que iba a ser mucho así Sí ¿Qué es el sopa? ¿Qué es el sopa? ¿El sopa? Bueno, fue... Sí, ¿no? Está muy listo. Comemos lo que hay. Estamos en un pueblo en medio de la nave. Y me encanta. Parada técnica de nuevo. Encontramos unos arrozales hermosos. Así que vamos a correr el drone. Vamos a tomar un poco de fotos. Estamos a 40 minutos del pueblo. Así que de la ciudad. Porque es una ciudad de joya. Super feliz este día. Contentos. Miren lo que es esto. Estos arrozales, los colores con el sol. Hacen un escenario pintoresco de pinturita. Es muy lindo esta parte. Estoy muy feliz con el día de hoy, la verdad. La gente nos pita. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera. ¡Aaah! ¡Llegamos a Joya! ¡Sanos y salvos de nuevo! Es que los buses son todos locos, todos son... ¡Qué locura! ¡Qué flashback! ¡Hola! ¿Sí? ¿Usted? ¡Usted es famosa! ¡No! ¡Mae! 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 ¡Qué bonita! Encontramos un hotel cerquita del centro y la que está justo... No creo que sea recepcionista, es una abuelita que tuvo que llamar a alguien tuvo que llamar a alguien para... ¡Ella! 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 ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡No! ¡De fiesta con ella! ¡Sí! ah, usted es la de allá, mire a ver, banana ¿te gusta banana? vale, vale vale, vale vale, vale bueno, acabamos haciendo nuestra primera compra del día camiseta de bananas estamos pagando exactamente 4 dólares y medio por cada una que en soles sería 15 soles está muy bien mire la cara que pone cuando le digo 50.000 face puedo estirar mi brazo más de medio metro por la cantidad de gente que hay delante mío y atrás mío estamos en el puente más famoso aquí en Joya donde hay como tourcito de barco se encuentran barquitos está repleto de gente no se puede casi caminar lo lindo de este lugar no es la gente que hay aquí sino es la cantidad de lámparas que hay estoy como apretado la cantidad de lámparas que hay en la noche se prenden y hacen un espectáculo de luces y colores increíble es súper hermoso caminar por acá se prenden las lamparitas pilla otro rollo pilla otro rollo lo que es la ciudad cuando cae la noche y se enciende todas las luces es un espectáculo es un espectáculo gratis aparte no vamos a pagar nada parece como un parque de atracciones en España tenemos Portaventura y está el rollo Asia que es parecido a todo esto pero esto es de verdad es real vamos por ahí ok si a ustedes les gusta el drama bueno el drama acabo de parar mi teléfono el día de ayer la noche fui a buscarlo y no lo encontré porque que pasa gente bienvenidos a mi canal esta guapa de mi gorra nueva bueno no puedo hablar mucho porque hemos tomado 8 vasos de cerveza y dos de esta de aquí y solamente hemos pagado ¿cuánto hemos pagado? 170 bueno hemos pagado en soles 15 soles cada uno imagínense lo barato que es esta parte de Vietnam increíble yo estoy medio arriba de la pelota estoy borrachín pero era de madrugada y ahora tenemos que ir a rescatarnos aquí está el teléfono está a un kilómetro de distancia de nosotros y tenemos que irnos ahora a ver cada minuto que pasa es un minuto menos es un minuto que tiene menos de batería entonces hay que ir a buscarlo y ya, 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 ya ¡Bien, go, bien, go! ¿por qué hice cosas raras? estamos bien así que la idea era mostrarle joya de noche pero ahora mira como están cerrando ya pero no sé si vamos a poder mostrarle porque la verdad tengo miedo por la cámara vamos, despierta creo que ya más frescos, más despiertos estando en las 3 de la tarde contemos que es lo que pasó ayer ayer estamos tomando cerveza con Manu yo dije ¿sabes qué? Manu, para seguir tomando cerveza tengo que dejar mi cabra y tengo que dejarle el tron en la casa porque no me siento seguro con estas cosas aquí aparte si vamos a seguir tomando puede haber emborrachamiento y emborrachamiento lidera a actos con estas cosas honestamente les voy a mostrar la posibilidad de joya de noche pero las cervezas se dispuso nuestro camino así que hoy día vamos a celebrar porque ¿saben qué pasó? hemos llegado a los mil kilómetros de distancia así que estamos los dos emocionados de saber la idea esa así que decidí tomar un taxi vine en taxi hasta acá dejé la cámara dejé el drone y dije bueno llevo mi teléfono bueno quizás quiero grabar algo algo divertido si nos ocurre o algo divertido pasa en la noche porque normalmente nos pasan cosas todos los días ¿es un mensaje? hola te seguiré gracias un nuevo seguidor de Vietnam la verdad no entendí nadie lo que me dijo pero yo en este estado de alcohol es como que hablo diferentes idiomas ahora vamos a la cuarta vamos a dejar esto entonces ¿qué pasó? a ver este short de aquí es un short corto de bolsillos cortos no tan hondos y lo lleve y puse el teléfono ahí entonces a lo largo del camino yo agarre la moto decisión estúpida porque no deben manejar cuando están tomando pero yo decidí no tomar más por eso yo le damos la moto como excusa para no seguir tomando saqué el teléfono para ver la dirección para guiarme un poquito para tener conciencia de dónde estaba lleno sentido sentido de ubicación y cuando saqué el teléfono lo metí de nuevo parece que ahí se me cayó bueno pero esta mañana yo y el chaval fuimos en una misión para recuperar el teléfono 100% exitosa y por eso si estás viajando no importa el puerto puedes ir ok ¿cuál es tu nombre? Sherma Sherma, Henry ¿qué es tu nombre? estoy muy feliz creo sí, cuidado la próxima vez sí, yo estaba viajando el día estoy muy feliz él llegaste ayer y estaba como «¡Quick phone!» he perdido mi cuerpo intenté encontrarlo hoy todos están dormiendo no quiero molerar a la gente desde la mañana estamos tratando de contactar nadie se llama por eso podemos romper por ti por ti por ti sí que locura acabo de recuperar mi teléfono son super amables lo encontré un vietnamita que trabajaba para un indio este tío tiene una suerte que no se la perdía miren los ojos que tengo ayer salimos de fiesta un ratito en este restaurante estaba en este restaurante estaba mi teléfono que locura hermano, vamos mi teléfono mi teléfono mi teléfono mi teléfono y saben que pasa familia ahora recuperé mi teléfono me dijeron que lo encontraran en un semáforo tirado y ahora no encuentro mi billete no es la playa soñada el contraste es gigante con filipinas solamente que la paz y la tranquilidad que te da la playa es la misma la verdad no es arena blanca ni mar tu riqueza el agua está bastante un poquito fría para mi gusto yo me acostumbré al agua caliente un poquito pero está tranquilo todo el lugar aquí es muy local no sé si son es que no encuentro la diferencia mucho entre los chinos y los vietnamitas la cara es muy parecida está muy cerca también el país así que por eso que hay mucha confusión ahí yo creo esta playa está llena de parece un resort unos hoteles nada más es bastante pequeñita la encontramos no hay muchos turistas más que nosotros dos y un par más por ahí dando vueltas y parece que hay mucha playa de pescadores eh así que creo que está bien para relajar un ratito interrumpimos la transmisión porque miren ahí hay un pescador ahorita en el agua está solamente no sé si lo ven de acá está exactamente ahí y entró por acá y creo que está yendo la plataforma de ahí o no sé pero solamente ahí tiene un palo y como una net adelante de él es un marco que no le dice si hay que ver que no le dice no le dice y creo que hay que ver esto… Como les dije, camisas, Manuel quiere comprarse varias más Se están negociando el precio porque todas las tiendas tienen para ser feliz Aparte estamos en la calle principal, están todos los turistas Y aquí sí, yo creo que nos van a romper el bolsillo por no decir otra cosa Pero esos son para mujeres creo, elige uno para hombres ¿Cuáles son para mujeres? Todo Al señor no le gustaron, siguiente tienda ¿Cuánto? 400 Ah, por otro material, eh Sí, esos son más buenos Sí, esos son mejores No son estas cosas que tú estás comprando ahí toda la corriente Se me hace muy buena calidad No, 2,200 Vamos, sí 250 No, 2,200 Es lo mismo en la otra tienda 250 Viernes hicimos 100 Dice, ¿sí? Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo Bueno, pruébalas, pruébalas Comenzaron en 300,000 Y terminan en 200,000 Y la señora se fue feliz Eso es lo que pasa muchísimo, muchísimo en Vietnam Es que los precios te los suben muchísimo siempre Es muy raro porque, por ejemplo, nosotros fuimos a comer un día a un lugar Nos cobraron uno Y el día siguiente fuimos a comer al mismo lugar Y nos cobraron dos Le dijimos, señora, pero ayer nos has cobrado uno Ah, sí, es verdad Cómo se quería aprovechar No sé por qué Eso solamente ha pasado aquí en Vietnam, eh Y hace dos años también pasó lo mismo Mira, está en la ciudad de las lámparas, eh La cantidad de lámparas que te venden por todos lados Y aparte no solamente eso Bueno, acá no hay lámparas Y la decoración de toda la calle es con lámparas Hace que la noche acá Creo que la noche acá más bonita que la tarde Porque todas las luces hacen este lugar Un lugar mágico Aquí estamos como en la calle principal Y mira la cantidad La cantidad de linternas que hay por todos lados Toda la decoración de esta parte del centro Que es el centro antiguo, el casco antiguo Está lleno de linternas Es muy lindo caminar por acá Caminar, caminar, caminar Esta ciudad, pueblo, está muy bien para parejas Porque hemos visto muchísimas parejas Vienen aquí en bicicleta Y se compran estas camisas Miren la camisa que he comprado Manu y yo Todo el mundo las tiene Miren aquí tienen Papá e hijo Todos dos somos fruta Ahí está mamá e hija también Y está Manu Con la camisa original eh Nadie la tiene Todo el lapso de memoria eh Y la familia entera con Hasta la banana Hasta el sombrero eh Y el niño pequeño Porque también lleno No les digo que esto acá es Algo que se tiene que hacer Ahora donde está la moto La moto la hemos dejado en algún lugar Cerca de acá Porque no se puede entrar acá La parte Linda esta parte de aquí ¿Qué pasa chicos? Que esta Tengo que limpiar el lente un poquito Esta parte de aquí no está permitido Las motos ni los autos Así que Es muy pacífica Hay mucha música vietnamita Puedes caminar tranquilamente La decoración simplemente es hermosa Bueno hay mucha bulla Así que no parece que estuviéramos en Vietnam la verdad Todo el caos y bullicio de la ciudad Aquí se apaga Como que apagan la radio Y puedes estar tranquilo por Hasta que sales a la calle Es como un oasis dentro de la ciudad Un oasis de calma y tranquilidad Un oasis sin bullicio